Música Ya son cuatro años y medio que llevamos en esto Muchos se rindieron mas yo nunca dejé el puesto Le pregunté a Dios por qué me usa siendo imperfecto Y dijo no es porque seas bueno sino porque estás dispuesto Yo ahora lucho contra corriente Aunque mi peor enemigo siempre lo tengo de frente En cada espejo en mi reflejo siempre me habla el subconsciente Que me rinde y tenga miedo de lo que opine la gente Pero con Cristo no hay temor porque soy más que vencedor Un ganador campeón como Jordan en el basquetbol Claro soy pecador que tire la piedra a quien no Pero a pesar de mis errores lucho para ser mejor Porque Dios rescata a lo vil Pa' avergonzar al sabio y a quienes hablen Que acaso no saben que en mi debilidad se perfecciona Dios Su misericordia es la clave Más que vencedor en Cristo para nada Más que pensador original que está Más que pensador como dice su palabra Que me llamen victorioso porque de eso yo ya sé Respondí cuando llamaron y en el juego me quedé Ya lo ve como fue contra corriente yo remé Llámame a Becknego porque nunca me quemé Con el talento por encima Predicamos en el rap para que suba la autoestima Y es que yo me excedo cuando se me subestima Si se trata de la rima El chico pero no es catima estando en la tarima La victoria tiene un precio Es fácil señalar si no has pasado tú el proceso Casi derrotado en ocasiones lo confieso Cuando caigo me levanto y regresamos con más peso Y es que sigo ileso por su mano que me cubre Con Cristo siempre gano y no me bajan de mi nube Las fuerzas suben solo en su presencia me mantuve Nunca me detuve, me contuve y la victoria obtuve Más que pensador que en Cristo Pana Más que pensador, original Más que pensador, como dice su palabra Llevando el evangelio a toda la banda Más que pensador, en Cristo Pana Más que pensador, original Más que pensador, como dice su palabra Llevando el evangelio a toda la banda Ya, y sin embargo, en cualquier situación que me encuentre, sigo siendo más que vencedor. El chip copero de la cuna, Uriel Argentina, USA is in my house, la cuarta tribu, la cuarta tribu es que en la casa, Conecte, Ciudad Juárez, Monterrey, desde el estado más grande, Chihuahua, Entrega Total Music, Herbert El Creativo Musical, VICTORIUS! Conecte, Conecte, Conecte! Conecte, Conecte!